¡Aplausos! 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 No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por qué a dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste No me enseñaste No me enseñaste No me enseñaste sin ti Todo se acabó Todo me enseñaste Todo terminó No me enseñaste ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Cómo lo hago sin ti? Todo me enseñaste ¡Aplausos! No me enseñaste sin ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!